Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tenemos que hablaros de algo realmente importante, por eso es que necesito todo vuestro apoyo. El máximo apoyo sería realmente genial. Hoy vamos a hablar sobre el DLC 12 y sobre algo que realmente ha levantado expectación, ha creado expectación y se trata de el DLC número 12. Como ya sabéis, han anunciado el DLC número 12 para Dragon Ball Xenoverse 2 y una de las cosas que van a salir en el DLC 12 que están confirmadas es Pikuhan y Topo Dios de la Destrucción. Como ya sabéis, normalmente cada vez que sale un DLC o unos personajes suelen poner, no todos, pero varias habilidades características de esos personajes. Pikuhan va a tener una propia habilidad suya, luego mezcla las habilidades con habilidades que hay en el juego y que... un poco de pupurri, ¿no? El DLC 12 ya se sabe que va a salir en primavera, pero hay algo que ha llamado realmente la atención, que os voy a enseñar aquí mismo. A lo mejor estas imágenes no os dicen realmente nada, pero a la vez os pueden decir de todo. Voy a poner esta imagen aquí y esta siguiente la voy a poner aquí abajo. Y es que la comunidad de fans, y por el tema de las imágenes que hemos visto del DLC número 2, estos son 12, perdón, estos son habilidades oficiales, al parecer Topo Dios de la Destrucción podría venir con una habilidad muy conocida. Estamos hablando de la habilidad Hakai, la habilidad que podría reventar Bárbaro. Si hacen el Hakai, si confirman lanzar una habilidad como el Hakai, no penséis que el Hakai va a deletear como en las series a una persona completamente. No tendría sentido. La habilidad no podía desarrollarse bien, los combates serían muy aburridos y creo que no sería bueno. Y además, me gustaría decir otra cosa. Esta habilidad puede estar incluida en el personaje Topo. Sí, podríamos ver Hakai en Dragon Ball Xenoverse 2, pero eso no significa que Hakai vaya a estar disponible para nuestro patrullero, para nuestro personaje. Para eso habrá que esperar más detalles y más cositas. Yo creo interesante esta habilidad de Topo. Creo que Topo en Dragon Ball Xenoverse 2, aquí como estamos viendo, está bastante entretenido y es bastante bonito este personaje, aunque creo personalmente que este personaje tendría que haber salido mucho antes de lo que lo van a sacar. Si siguen sacando contenido en Dragon Ball Xenoverse 2, por algo es, no quieran dejarlo en el olvido, por algo es. Aunque yo creo que Bandai deberíais de sacar un Xenoverse 3 con un elevado de gráficos, con bastantes mecánicas nuevas y con cositas realmente interesantes que nos puedan ayudar y puedan hacer de este juego algo más grande, sobre todo de esta saga y acabar por lo alto como acabasteis con la saga de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi o Dragon Ball Z Budokai. Pero bueno, esto ya son opiniones mías. Quiero que veáis las imágenes, quiero que veáis la habilidad de Topo y sacáis vuestras conclusiones y me digáis en los comentarios si creéis que esta habilidad se trata del Hakai o no. Yo no me voy a alargar más en este vídeo, simplemente era información necesaria. ¿Creéis que va a estar el Hakai? Yo ya os digo que si está el Hakai no va a reventar, como os pensáis, del Eteo y ya está. Va a quitar bastante vida, pero no va a reventar en plan del Eteo. Y eso no significa que la vaya a tener nuestro personaje. Acordaos de las habilidades de Goku Ultra Instinto que salieron también muchísimo más tarde y que hay habilidades que un personaje no puede llevar. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos los Saiyans, que activéis la campanita, le deis al botón de like y me sigáis en el canal de Twitch, que está en la descripción, donde hacemos directos diarios todos los días. También me gustaría que me siguieseis en el canal de YouTube Secundario, el oficial de MarkFG, lo tenéis en la descripción también, y mi Twitter y mi Instagram, lo tenéis todo ahí. Permanecer conectados al canal para tener nuevas noticias de Dragon Ball, porque creo que os van a gustar. Y desde aquí me despido. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de esta gran familia y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias, Saiyans. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!